Antes que nada quisiera disculparme por aquellos que, de seguro esperaban videos míos en este tiempo, pero varios asuntos impidieron que hiciera un especial como yo esperaba, de fin de año y esas cosas XD. Además ya me conseguí una laptop con un Windows 8 para hacer mejor mis videos, ya que la que tenía usa un Windows XP, y como Microsoft va a dejar de darle soporte este año, y como descubrí que me salía más caro actualizarla a un Windows 7, antes, decidí mejor comprarme una laptop. Ahora que ya tengo internet, y ya todos mis programas que usaba en la computadora pasada ya los tengo en mi nuevo ordenador, ya podré seguir con mis videos locuendo. Aún así me sorprende que ya casi llegué a 4000 suscriptores, y creí que ese tiempo muy ausente por esta página, había tenido menos suscriptores, sinceramente les agradezco a aquellos que se suscribieron, en verdad, eso me motiva a seguir en esto de locuendo. Ya que, no tiene sentido hacer videos, si al público no les va a gustar, en unos días voy a seguir con mis videos. Gracias y espero que tengan un excelente año, atrasado, pero más vale tarde que nunca XD.